¡Vaya hola! ¿Qué puedo hacer por ustedes? Dice que halló los controles principales del rayo de poder que sujeta la nave. Iré por mi cuenta. La fuerza te acompañará. Siempre. ¿La princesa está aquí? ¿Princesa? Me temo que la van a ejecutar. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Nos vemos en la nave! ¡Oh! ¡Sento Ciego! Los turboelevadores y puertas principales estarán desconectados hasta que encuentren a los intrusos rebeldes. Eres nuestro prisionero y te estamos llevando al centro de detención. ¿Entendido? ¿Por qué vamos a rescatar a la princesa por eso? Si me vuelvo a golpear la cabeza con este casco, me uno a la rebelión. ¡Lo juro! No hay nada que ver aquí. Solo transportamos a este sucio Wookie a su celda. Todavía no puedo creer que esos eran los droides que estábamos buscando. ¡Estaban justo ahí! ¡Ya olvídalo! Acabemos nuestro castigo de limpieza y sigamos con nuestras vidas. ¿Por qué los dejé pasar? ¡Encuentren a los intrusos! Se prohíbe el acceso al turbo elevador hasta que aparezcan. ¡No! 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 Así que Vader le dijo... ¡Sóme los planos de la estrella de la muerte! Y el tipo le respondió... ¡Estamos en una misión diplomática! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rebeldes! ¡Me causan mucha gracia! ¿Y Vader hizo eso de levantar a alguien con la puerta? Órdenes del mismísimo Vader. Nadie puede usar el turbo elevador hasta que localiz... ¡Por fin! ¡Cúbreme dos minutos mientras voy al baño! ¡Tú sigue buscando a los intrusos! ¡Sigan buscando! Tenemos que encontrar cómo decirles a los soldados que paren. Bueno, no creo que nos escuchen. ¡Sigan buscando! ¡Sigan buscando! ¡Esto no funcionará! Encontramos a los intrusos y los castigarán por entrar en nuestra nave con forma de luna. Ya se pueden usar los elevadores otra vez. ¡Ya oyeron a Lord Vader! ¡Vuelvan a conectarlos! ¡Los turbo elevadores ya funcionan! ¡Vamos a la cantina desde que se vuelvan a quedar sin bandejas! ¡No puedo creer que haya funcionado! Ni yo. Tal vez debería ser actor. ¿Por aquí deberíamos llegar directamente al centro de detención, verdad, Chuy? Transferencia de prisionero del sector 1138. ¿Por qué? ¿Quién es? Ah, es un Wookie muy violento, señor. Le encanta arrancar brazos. Es necesario que esté encerrado. No tengo ningún registro de transferencia. ¿En serio? Vaya. Si quiere, nos soltamos para que nos arranquen los brazos a todos. Muy bien. Rápido. Abren el centro de detención y pongan a ese Wookie en un lugar seguro. Ese era el interruptor de la luz, no los controles del centro de detención. Digo, por si no te diste cuenta. Son los intrusos. ¡Ataquen! ¡Cuidado, se soltó! ¡No estará a pedazos! ¡Ataquenlo! ¡Santa humanidad! ¡Hola! Todo está bajo control. Situación normal. ¿Qué pasó? Ah, tuvimos un ligero problema con las armas, pero todo está perfectamente bien ahora. Estamos bien. Todos estamos bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Enviaremos una patrulla? Ah, eh, eh, negativo, negativo. Tenemos una fuga del reactor aquí. Denos unos minutos para cerrarlo. Una gran fuga, muy peligrosa. ¿Quién habla? ¿Cuál es su número? Mi número es, eh, 2464... Eh, sí, 2464. 2464. ¡Ese es mi número! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué? ¿Eres un espía? ¿Un infiltrado rebelde? Tendré que denunciarte a... No, 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 no. Te aseguro que no soy ningún espía rebelde. Bueno, resulta que no te quité conversación tan aburrida. ¡Luke, tendremos compañía! No eres demasiado bajo para ser soldado. Soy Luke Skywalker. Vengo a rescatarla. Oye, vamos. No podemos salir por ahí. Vaya rescate. ¡Al tucto de basura, piroto! ¡Qué bonito! ¡Entra, voy peludo! ¡No importa como vuelve! ¡Qué buena idea, eh! Podría ser peo. ¿Es peo? ¡Trippio! ¡Lespando a Trippio! ¡Trippio! ¿Dónde estará? ¡Cuidado! ¿Qué es esa cosa? ¡El ojo! ¡Dales el ojo! ¡Estoy seguro de algo! ¡Todos terminaremos más delgados! ¡Es aún peor! ¡Las paredes se vuelven a cerrar! ¡Oigan! ¡Cuidado! ¡Cuidado o las paredes se vuelven a cerrar! ¡Tripio! ¡Desconecta los trituradores de basura del bloque de detención! ¡Pripio! ¡Merecides! ¡Eh! ¡Aquí abajo hay personas! ¡Hay que detener esas paredes! ¿Dónde están? ¿Comunicador? ¡Cielos! ¡Lo apagué! ¡Maldito sea mi cuerpo de metal! ¡Al pobre al mío! ¡Estamos bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡Abre la escotilla de mantenimiento del ruido! ¡Tres, dos, seis, tres, ocho, dos, siete! ¡Oh! ¡Gracias a las estrellas! ¡Atu! ¡Espera! ¿Viste el nuevo BT-16? ¡Sí! ¡Lamento, Gustavo! ¡Es que...! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡No es nada! ¿Será otro simulacro? ¡Vengan amigos! ¡Podemos ser rápidos y silenciosos! ¡Bueno, yo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hizo una buena mezcla ¿Qué pasa, Arthur? Dice que los controles del rayo tractor están justo ahí en delante pero tendremos que pasar por sistemas de seguridad ¡Genial! Los controles del rayo tractor están por aquí ¡Oye! ¡No pueden estar aquí! ¡Relájate! ¡Solo es un droide! Probablemente está perdido ¿No es así, amiguito? ¡Oh! ¡Pero sí es tan adorable! ¡Cuchy, cuchy, cuchy! ¡Por eso no lo quería por aquí! ¡Nos tienen acorrecados! ¡Necesitamos! ¡Nos tienen acorrecados! ¡Necesitamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, eso No, no lo sé ¡Ajá! He estado esperando, Obi-Wan Por fin nos volvemos a encontrar El círculo se ha completado Cuando te dejé era el aprendiz Ahora soy el maestro Ahí está ¿Llegaron en esa cosa? Eres más valiente de lo que pensaba Muy amable, vamos Son ellos ¡Disparen! Regresen a la nave El halcón debe estar cerca en alguna parte ¡Ábrela! ¡Vamos! Lo intento, pero deja de gritarme ¡Estamos atapados! ¡Llegaron en esa cosa! ¡Ah! ¡Soy alérgico a los cookies! ¡Acaben los troopers! ¡Abre, dedos! ¡Que no funda el paño! ¡Abre, dedos! ¡Abre, dedos! Genial, pensé que se habían quedado sin estar juntos. ¡Suscríbete al canal! Si le pusieron un dedo encima al alcohol, acabaré a todo el imperio yo mismo. Han, Han, ¿me copias? No podemos abrir la puerta. Necesitamos tu ayuda. Enterado, chico. Espera. La tecnología imperial siempre es tan complicada. Solo deshagámonos de ella. Esto abrirá la puerta, de alguna manera. ¡Suscríbete al canal! Recuerda, sin princesas no hay recompensa, así que ten cuidado. ¡Gruppers, deténganlos de inmediato! ¡Gruppers, deténganse! ¡Gruppers, deténganse! ¡No vas a ninguna parte! ¡Jamás escaparán! ¡Y jamás conseguirán esta tarjeta de acceso! ¿Cómo vamos a desactivar ese campo de fuerza? ¡La consola! Antes la pudimos usar cuando estábamos disfrazados de Stormtroopers. ¡Sigue Dike! ¡Es imposible que un par de rebeldes desactiven un campo de fuerza imperial! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Creo que tomamos el camino equivocado. No tienes a Rocco. ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! Buena suerte. ¿Ven? Mis poderes se han debilitado, anciano. Si me matas, tendré más poder del que podrías imaginar. ¡Corre, Luke! ¡Corre! No fue un rescate tan malo, ¿eh? Al menos la información de Arthur está intacta. Esto aún no termina. Tenemos que llevar esta información a la base rebelde en Jabin 4 ahora. ¿Y qué información es esa, exactamente? Las lecturas técnicas de esa estación de combate. Espero que cuando los analicemos hallemos alguna debilidad. Parece muy complicado y no es algo de mi incumbencia. En cuanto tenga mi recompensa, me largo. No te preocupes por tu recompensa. Si solo quieres dinero, eso es lo que obtendrás. ¿Quieres enterarte de las novedades? Bienvenidos. Es bueno verlos con vida. Por favor diríjanse a la sala de mando. Los generales esperan con ansias esos planos. Por aquí. Los esperan adentro. Tres iguales, mas conuno como lleveme en su frente. Te enredo. Estabas. Hap! ¿Trajeron los planos? ¡Rápido! Debemos analizarlos de inmediato La estación de batalla tiene escudos poderosos y una capacidad de ataque más potente que la mitad de la flota El análisis de los planes que nos aportó la princesa Leia ha indicado una debilidad Un pequeño caza con un solo piloto podría penetrar su defensa externa a sus naves y que la fuerza los acompañe Alas ese en posición de ataque Aquí, Rojo 5, voy a entrar Voy contigo, jefe Seré igual que el cañón del mendigo en mi planeta ¡Se acerca en casa! ¡Punto 3! Luke, confía en tus sentimientos Habla el líder, ¿cómo iremos a ninguno parque con esas turbolas de desdisparándonos? Es hora de trabajar el cuadrón ¡Resiste, Ardun! ¡Justo en el blanco! ¡Cayó otro! ¡Cayeron algunos! ¡Pero hay que derribar a más! ¡Muy bien! ¡Destruí esos turbolaseres! ¡Por la rebeldía! ¡Bien hecho! ¡Pero aún no terminamos! ¡Concéntrate! Vamos a descender a las grucheras Aleja a los Gazastai de nosotros, Rojo 5 ¡Aquí, Rojo 5! ¡Yo te cubro! Esta estación espacial es enorme ¡Cuidado! ¡Aguardo a los Gazastai en su posición! ¡Tienes más Gazastai! ¡Abo tú de los amigos! ¡Aguardo a los Gazastai en su posición! ¡Aquí, Rojo 5! ¡ 상황! ¡Ah! ¡Aquí, Rojo 5! ¡Ajá! Yo mismo me encargo de ello ¡Cúbranme! ¡Sí, señor! ¡Luke! ¡Cuidado muchachos! La salida central está cerrada cuando la tema funciona. ¡Tenemos que abrirla! ¡Oh! ¡Y parece que Lord Vader se unió a la acción! Dispara a las aperturas menores, Luke. ¡Suscríbete al canal! ¡No tenemos todo el día! ¡Dispara a las aperturas menores! ¡Se abrió! ¡Se abrió! Dispara un torpedo ahí dentro. ¡Ahora! ¡Viene avanzando, Roto 5! ¡La salida principal está al final de esta teñera! ¡Sí! ¡Buen disparo, chico! ¡Uno en un millón! ¡Recuerda, la fuerza te acompañará siempre! ¡Didá! ¡Oh, Dios te ayudo! ¡Buen disparo! ¡Esta acción atrás está en la parte P 好! ¡jęéééé! ¡High! ¡Preparación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!